Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonito domingo para todas ustedes. Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir mi domingo después de haber trabajado la semana, chicas. Y pues bueno, lo primero que hice el día de hoy, domingo, es lavar la parte afuera de mi casa. Yo siento que ya una vez lavado, eso es lo primero que me gusta hacer, chicas, porque siento que esto pues da una mejor imagen para nuestra casita, el que desde bien tempranito esté limpiecita lo que es la calle, la banqueta, entonces a mí me gusta y miren, esta planta está preciosa, chicas, tiene muchos hijitos y lo que me gusta es que no necesita de muchos cuidados, no necesita mucha agua, se mantiene muy bien. Y pues bueno, pues nos vamos a meter acá, chicas, a empezar a limpiar un poquito. Este, pues ya estuve lavando los trastes también, no se me grabó, chicas, pero la verdad es que tenía un montón de trastes, este, a ver si les puedo dejar la imagen de cómo estaba, pero este, no se me grabó, chicas, así que este, pues ya no les pude compartir, pero bueno, ya les he compartido varias veces cómo lavo mis trastes y yeso, entonces ahí pues es lo único que se va a omitir, chicas. Estoy limpiando, este, lo que es la cocina porque la verdad ya tenía días que no había limpiado y ya saben, chicas, que aunque nosotros tengamos la campana, siempre el cochambre siempre, siempre se empieza a ver. Y pues bueno, miren, ya aquí está limpiecito, acomodé ya la sala, ya barrí, ya sacudí el tapete, ya trapié, chicas, ya está todo bien, bien limpiecito y ya apenas eran las nueve y media, chicas, de la mañana porque me levanté temprano, este, porque tenía una cita de uñas hoy, chicas, pero no me llegó mi cita, así que, pues la verdad es que ya no me voy a acostar, ya mejor me pongo a limpiar mi casita porque la verdad es que sí, estaba un poquito sucia porque no había podido limpiar bien y pues ya aquí, miren, ya quedó todo bien limpiecito, quité todo el cochambre de las cositas, las limpie todo lo más que yo pude, chicas, y pues bueno, pues esto fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy, domingo, en la parte de abajo. Y aquí se pueden dar cuenta, chicas, que el papel se me estuvo despegando, pero, este, voy a volverlo a pegar, aquí, pues nos faltan unas tacitas, ya las lavé para poderlas colgar ahí. Y pues bueno, así está ya desde tempranito mi casa limpiecita, la verdad es que me encanta esa sensación de que la casa esté limpia. Y pues ya que terminamos, chicas, nos fuimos a comer, este, un, a un puestecito de barbacoa, comimos consomé, ahí está mi chiquita, miren. A ella le encanta el consomé, bueno, más bien le encanta la comida, este, en caldo, chicas, y, pues la verdad es que de vez en cuando me gusta, pues, consentir a mi bebé, porque la mayoría del tiempo, pues, está conmigo en casita, por lo mismo de mi trabajo. Y pues ahí, después de la comida, chicas, este, nos fuimos para una plaza comercial, porque la verdad yo tenía ganas de ir al cine y llevar a mi bebé, porque ya tenía ratito, chicas, que no íbamos al cine, así que, pues, en la mañana, la verdad es que no lo tenía planeado, no era algo como que dijera desde que ya con días lo había planeado, no, simplemente en la mañana, que, este, pues, me desperté temprano, hice mi quehacer, la verdad me motivó a salir, el hacerme quehacer en casa, el tener ya la casa limpiecita, y ya no tener que hacer en casa, pues, me motivó a salir y aprovechar para disfrutar a mi bebé, así que vamos a ir, ahí todavía no sé, chicas, si, este, si vamos a entrar al cine, o si vamos a meternos a la pista de hielo, porque son como que las dos opciones que tenía para ella, este, yo veo que le llama mucho la atención, nunca, este, hemos entrado a la pista de hielo, y por eso, la verdad, como que quería meter a mi bebé, para que disfrutara, pero la primera opción es el cine, si no encontramos una película, pues, que sea, este, buena para nosotros y para mi bebé, pues, este, nos vamos a meter a la pista de hielo, chicas, así que acompáñenme a ver qué películas hay ahorita en el cine para poder disfrutar con mi bebé, no sé qué, por qué le pasa ahí, creo que traía algo en su zapatito, no sé, o no sé por qué él caminó así o si iba a caer, chicas, pero miren, vean a mi bebé, bien, este, como bien seguro adelantándose ella, a veces, este, si me enojo con ella, porque le digo que ella tiene que ir conmigo cerca, chicas, pues, ya saben ahorita cómo está la situación, así que, y pues, debemos de cuidar mucho a nuestros pequeñitos en las plazas comerciales cuando salimos en la calle, chicas, así que, pues, este, por eso a veces es que me enojo un poquito con ella, porque a ella le gusta andar como que solita, como que no le gusta que la agarre de la mano, o sea, ella quisiera andar solita, como que piensa que ya está grande, pero, este, pues, no, chicas, no puedo dejarla así, así que por eso a veces sí me enojo un poquito con ella, pues, ahí estamos viendo un poquito lo de la pista de hielo, ella feliz viendo, chicas, este, emocionada porque dice que quería meterse, y, este, y, pero le digo primero vamos a ver al cine, si, si no encontramos una película que esté buena o que se vea buena, chicas, y que sea apropiada para mi bebé, y, pues, bueno, miren, chicas, aquí les muestro las películas que están ahorita en el cine, esta, por ejemplo, esta, si te gusta, el rombance de Prisilla, para niños, la de patos, chicas, también está esta, que es la de Bocca, que al final esa fue la que vimos, porque era la que estaba, pues, más, este, más cercana, de hecho, llegamos casi a la hora de la película, así que yo no quería esperarme, porque, como, este, pues, iba con mi bebé, no quería salir tarde de ahí, y, pues, quería divertirme un poquito más, bueno, este, entrar a algunas tiendas y dije, no, pues, nos metemos a esta, y la verdad es que al final sí me gustó la película, chicas, está muy bonita, aquí, pues, ya vamos a, este, a comprar las entradas y todo eso, chicas. Y, pues, ven aquí, chicas, ya fue cuando salimos de la película, la verdad sí estuvo muy buena, se las recomiendo a que la vayan a ver, chicas, este, es una película tanto para niños como para adolescentes, así que está súper bien, y para adultos también, la verdad. Siento que trae mensajes muy bonitos, este, me encanta, chicas, me encantó la película, no estaba segura si me iba a gustar, y al final, pues, sí, la verdad sí me gustó, porque estaba entre la de Bocca y la de patos, este, que eran como que las más apropiadas para mi niña. Y, pues, bueno, aquí la, este, le encanta subirse ella en este tipo de, de paquinitas, chicas, le encanta ya lo que sea, ya sea de carros, de animalitos, lo que sea, le encanta. Y, pues, bueno, pues, el chiste era que ella se divirtiera el día de hoy, chicas, este, y la verdad ella bien contenta. Y, sí, ella es feliz, chicas, por supuesto que yo también, me encanta verla así, y, pues, bueno, también de ahí nos fuimos a una tienda, chicas, que apenas, apenas la acaban de abrir en explanada. Es una tienda de productos chinos, encuentras de todo, miren ahí, cuando entramos, pues, empezamos a ver un montón de modelitos de bolsitas, este, vas a encontrar maquillajes, vas a encontrar productos para el cuidado de las uñas, como mascarillas, como toallitas, todo eso, y, miren, todo esto que está aquí, chicas, todas estas son mascarillas, y, la verdad es que muchos productos sí están baratos, así que te recomiendo que te vayas a dar una vueltecita si te gusta este tipo de productos. También vas a encontrar un montón de juguetes, chicas, un montón, muy bonitos, vas a encontrar peluches, vas a encontrar, por ejemplo, este, decoración para, para lo que es tu casita, como de jardinería, de hogar, de todo, chicas. También por ahí les voy a estar mostrando un poquito de lo que van a ver o que estarías viendo en esta tienda. Este, también, es una tienda de dos pisos, chicas, de hecho, bueno, de dos plantas, más bien. De hecho, siento que es una de las tiendas más grandes de esta plaza comercial, chicas, y, este, y, miren, encuentran foamy, encuentran cosas para manualidades, van a encontrar, por ejemplo, incluso herramientas de todo, chicas, de todo, de verdad, que está enorme, enorme esta, esta tienda. Yo nunca había ido y los precios, pues, hay que, este, buscarle, chicas. Van a ver precios en los cuales están muy buenos, muy económicos. Hay otros que sí están un poquito, bueno, para mí, chicas, siento que sí están un poquito elevados, pero, este, otros sí están, este, económicos. Así que, pues, es cuestión de que tú vayas, cheques, compares precios, y así conozcas un poquito más de los productos que se están exportando para acá de China, chicas. Chicas, este, por ahí anda mi bebé, ella también bien contenta, feliz en esta tienda, pero, ay, no, chicas, me, no, me es difícil un poquito, chicas, entrar a las, a las tiendas con ella, porque ya se mueve, anda por aquí, por allá, y, ay, no, no, chicas. Entonces, no me, no me gusta porque me da miedo, se me pierde de repente, y, pues, les digo, no, o sea, no. Lo que sí les puedo decir es que algunos de estos perfumes olían tan ricos, chicas, de verdad, me encantaron. Este, varios, este, perfumes de estos que venden aquí. No sé, la verdad, qué tan duraderos sean, pero, la verdad, el aroma estaba riquísimo, chicas, de verdad, de verdad. También vi otros, a lo mejor por aquí les voy a estar mostrando. Había otros perfumes que eran como de tubito, chicas. Ah, miren estos. Estos son de tubitos. Estos se me hicieron un poquito, este, la verdad, sí se me hicieron un poco elevados los precios. ¿Por qué, chicas? Porque aquí estaban en 60 pesos, y, la verdad, eso yo los he visto en otra tienda acá en el centro. Este, en 12 pesos, en 20, bueno, no en 12, en 25 pesos. Pero aún así siento que están más baratos que ahí, pero, pues, bueno, por eso les digo, hay que checar los precios. Y, pues, si tú tienes un lugar donde encuentres más baratos, pues, bueno, y si no, pues, también los puedes, este, comprar aquí. Porque sí hay cosas baratas, la verdad, o sea, no voy a decir que todo está un poquito elevado, porque no, la verdad, hay muchas cosas económicas que sí puedes encontrar aquí. Por ejemplo, tienen decoración de hogar. Bien, aquí vas a encontrar productos para, este, las personitas que les gusta pintar óleo, para las personitas que les gustan, por ejemplo, decorar su hogar, para, este, decoración de fiesta. De verdad, chicas, está súper, súper surtida. Les voy a, voy a, este, mostrar un poquito más de todo, de todo lo que ven. Miren, encontrarás cositas para el cabello, vas a encontrar aretes, anillos, baratos, chicas, de 20 pesos, 40 pesos, 30 pesos, de varios precios, pero yo siento que están económicos. Miren, para que ustedes vean un poquito de lo que puedes encontrar aquí. Por si no has visitado esta tienda, miren, esta es de 15 pesos. Entonces, díganme si no está súper económico y hay diferentes modelitos, diseños y la verdad, me encantaron. Estas de varias, diré, igual 15 pesos, 20 pesos, de 10 pesos, vas a encontrar de verdad, de verdad, una gran variedad de cositas para el cabello, como no te imaginas. Así que, pues, ven, visita esta tienda y conoce un poquito de todos los productos que puedes encontrar aquí. También aquí vemos algunas extensiones, chicas, también muy baratas, este, tanto para adultos como para niñas. Yo ahorita, pues, yo la verdad vine, chicas, porque lo que ando buscando son unos cuadros. Porque no sé si recuerden, chicas, que yo estuve comprando unos cuadros en Temos, pero me llegaron sin marco. Así que, este, pues, no los he podido poner en mi casita, chicas, porque no tienen los cuadros. Así que, pues, tengo, estoy pensando dos opciones. Si encuentro unos cuadros económicos, chicas, pues, les compro los cuadros. Pero si no, pues, ya yo voy a tener que estar haciendo el cuadrito para poderlos colocar, chicas. Entonces, por eso es de que vine. Realmente, por eso vine a esta tienda. Algo que me gusta de esta tienda también, chicas, es que está como que organizada. O sea, como que todos los juguetes están en un solo lugar. Toda la decoración para hogar están en otro lugar. Todos, por ejemplo, los cuadros, el material para pintar óleo y eso, están en un lugar. O sea, están cerca. Entonces, eso me gusta porque, pues, si vas por algo en específico, no tienes que andar buscando en toda la tienda. Sino que ya vas al lugar. Si no sabes, pues, pregunta si te llevan y ahí encuentras de todo lo que tú quieras buscar, este, que sea, pues, útil para ti. Y, pues, eso me gusta, que le están ordenando. De hecho, quiero decirles, chicas, que no han abierto la tienda completamente. Esto solamente es como que una parte, chicas. Porque me di cuenta, bueno, ahora que fui, me di cuenta que estaban abriendo otro espacio. Así que, la verdad, sí, siento que es enorme, enorme esta tienda. Lo que les mostré, pues, fue la planta baja. Vamos al primer piso, chicas. Y miren, en el primer piso, pues, aquí, como ves en las escaleras, vas a empezar a ver mucha decoración para jardinería, flores, hojas, mallas, macetas, chicas. De verdad, hay unas macetas, pero preciosas, hermosas. Y miren, estas plantas enormes. Para cuando, pues, ya no queremos plantas naturales porque, pues, a veces no se nos dan o se nos echan a perder. Miren, aquí vas a encontrar mucho, miren. Hay muchas decoraciones económicas desde 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos. Y, por supuesto, que hay otras un poquito más caras. Por ejemplo, de 120, de 150. Hay unas macetas enormes entre 150, 280. Pero, pues, va a depender, chicas, de, pues, el presupuesto que tú tengas para, pues, surtirte un poquito más aquí. Miren, estas están hermosas. Me gustaron mucho. Pero, la verdad es que ya tengo varios en casa, chicas. Por eso es de que, pues, no, no estuve comprando mucho. Pero, pues, todo esto, miren, para lo que es la temporada de primavera. Díganme si no, chicas. Están hermosas. Miren esta. Me encantó. Se ve bien bonito. Estos, por ejemplo, floriditos en 75 pesos. Estas que les mostré, si no me equivoco, estaban en 100, 120. Veinte, miren, estas están bien bonitas. Miren, me gustan mucho este tipo de macetitas para unos capsules. La verdad, se ve hermoso. Estas en 105. Este, miren, estas flores, estas macetas. Diferentes modelos, diseños. Miren, estas en 80 pesitos. La verdad, se ven bien bonitas. Acá tenemos otras, miren. Ya, estas son de plástico, chicas, eh. O sea, tienes que, como que irle viendo. Porque hay algunas que sí son de cerámica. Otras son de barro. Otras son de plástico. Así que tienes que verle un poquito de todo. Este, conocer un poquito la tienda para que puedas ver qué tipo de material es. Pero la verdad es que hay muchos de muy, pero muy, muy buena calidad y económicos. Por ejemplo, estos floreros grandes, chicas, están como de unos 60, 70 centímetros. Y esos están en 300, chicas. 300 y 280. Depende el modelito y el diseño. Miren, miren, vean todo, todo lo que pueden encontrar. Está hermoso, hermoso. Vayan, miren, vayan, de verdad que yo me quedé impactada. La verdad, no compré, chicas, porque no llevaba mucho dinero. Y aparte, chicas, la verdad, es que ahorita sí estoy tratando de errar un poquito. Porque quiero hacer unos cambios, bueno, otros cambios en mi casita. Y pues sí, sí hay que ahorrarle un poco para poderlo lograr. miren estas no vi el precio chicas pero son similares a las que yo estuve comprando pero a mi me salieron más baratas a mi me salieron si no me equivoco en $35 pesos aquí si estaban un poquito más elevado el precio pero les digo pues puedes encontrar cositas el chiste es buscarles miren estos ramitos de flores están hermosas en $80 en $110 en $60 en $75 hay de varios precios miren para que ustedes chequen y lo que me gusta también de la tienda es de que pues tienen caja tanto arriba como en la parte de abajo miren estos a poco no están hermosos estos me encantaron me gustaron muchísimo a mi bebé también le gustaron hasta se me hace así como que digo ay no son tan difíciles de hacer pero pues quien sabe chicas quien sabe verdad ya a veces cuando lo hacemos ya no es tan tan fácil como no lo imaginamos pero miren está bien bonito este que más chicas ah miren también encontramos por aquí lo que son cojines tanto cojines para lo que es nuestra sala tanto en la sala interior o la sala exterior todo depende del material que tú quieras elegir pero la verdad es que también están bien bonitos de hecho por aquí estuve viendo muchas cositas chicas que nosotros encontramos en Temos también las puedes encontrar en esta tienda algunas más baratas que en Temos otras más caras pero pues este así es yo siento que así es en todos los lugares chicas no todo vas a encontrar siempre barato en un solo lugar a veces una cosa está más barata otra está más cara pero pues el chiste es buscarle porque pues a veces no hay mucho dinero y pues si queremos ahorrarnos hay que buscarle un poquito en diferentes lados miren también aquí hay lo que son pantin medias hay ropa interior para dama este tanto para adulto y para niño también hay chicas estos miren estos estos peluchitos bien bonitos ese conejito me encantó se ve súper bonito el color menta acá tenemos otros los que les mostré que es como más como para niña o unisex pero los de acá sí son como que más para hombre miren estos este sostén de 90 pesitos había de 90 de 80 de 120 habían de varios precios y tienen muchísimos modelitos y diseños este para ahora sí que para tu comodidad vas a encontrar desde con varilla sin varilla con almohada con almohadilla sin almohada digo sin relleno con relleno este pero de todo chicas miren estos pantalones también hay una sección si no me equivoco es esta si es esta chicas en donde todas estas prendas tienen descuentos de un 20% miren en la parte de arriba vas a encontrar desde decoración para hogar desde para cualquier interior chicas para o para exterior y también vas a encontrar todo lo que es de ropa ropa interior ropa para dama para caballero para niño para niña este vas a encontrar de todo miren aquí pero eso es en la en el primer piso chicas miren miren como está muy muy grande díganme si no cuéntenme en los comentarios si eres de por aquí pues si ya fuiste a esta tienda que te parecieron miren estos modelitos bien bonitos estos de mickey mouse me encantaron se ven súper padres miren y pues acá ya podemos observar un poquito más de lejos también encontrarás muchos detallitos para poder regalar escenas chicas hay de todo miren estos estos cojines son los que les digo que yo hoy los he visto en temas de hecho a mí me mandaron uno de estos que son que traen como plumitas pero yo lo pedí en color blanco y la verdad está bien bonito el rosita también me encantó el color miren chica no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. También pues aquí les muestro miren agujas, hilos, esto miren lo que son toperes, cositas para organizar nuestra cocina. Miren vas a encontrar muchas muchas cosas bien bonitas estos organizadores de acrílico miren para el refrigerador, para poder organizar nuestras verduritas, nuestras cositas, miren todo esto está bien bonito. La mayoría son de plástico, si encuentras algunos de vidrio pero la mayoría es plástico, es de acrílico. Miren chicas vean todas estas de plástico bien bonitos y como les digo o sea todo están en un lugar. También vas a encontrar por ejemplo para tu cocina, cualquier cosa que tú busques para cocina, para reposterías, sartenes, platos, tazas, vasos, velas aromáticas. Vas a encontrar infinidades de cosas chicas, espero que les guste este recorrido y pues bueno no olviden suscribirse al canal si eres nuevo o nueva por aquí. Y déjenme saber en los comentarios que les pareció este video también chicas, si han visitado esta tienda pues déjenme saberlo también o si por donde tú vives hay alguna tienda similar a esta. A mí la verdad es la primera vez que veo una tienda de los chinitos así de grande chicas porque había ido a otras pero estaban pequeñitas pero esta no está así, está enorme. Y miren pues vamos a lo que realmente yo andaba buscando y pues miren por aquí les estoy mostrando estos cuadros chicas. Yo ando buscando cuadros para decoración de mi casa pero yo los ando buscando en un tamaño de 30 por 40 centímetros porque de esa medida son los póster que comprendemos. Pero miren viendo estas preciosuras están hermosas y la verdad es que no se me hacen tan caros los cuadros chicas porque yo he visto cuadros por ejemplo en Coppel y la verdad si se me hacen súper caros. Aquí por ejemplo encuentras cuadros bien bonitos tipo resina en 300 pesos chicas en 400 y cuando la verdad ese tipo de cuadros tú los vienes comprando por ejemplo en Coppel. En otras tiendas los compras en 700, 900, en 1000 pesos y la verdad si se me hace un poquito caro y aquí no. Eso si se me hizo barato por ejemplo lo que son los cuadros chicas que yo andaba buscando había de precios había de 140, de 150 y así sucesivamente. Solo que no me gustó mucho el diseño del marco por eso es de que al final no me los traje pero pues espero que la siguiente vez que vaya pues haya nuevos modelitos de marcos y pues yo creo que si estaríamos por ahí este comprando algunos cuadritos para poder poner esos póster chicas. Es que la verdad ya me encanta, ya me urge de ponerlos porque los tengo ahí guardaditos. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente. Pues ya estamos de regreso, ya estamos en casita nuevamente. De hecho acabamos de llegar y les cuento que quería hacer mi despensa hoy también porque la verdad no he ido a comprar mi despensa. Disculpen mi uña pero se le estuve mordiendo así y ya le quité esa partecita. No pude hacer mi despensa porque ya yo pensé que íbamos a regresar más temprano y no pues apenas venimos llegando y acá son van a ser casi las 8 chicas de la noche. Y la verdad vivimos en la plaza comercial. También estuve pasando a una tienda de los chinos chicas que les hice un recorrido, también se los voy a estar compartiendo por aquí. En el canal la verdad que es una tienda bien grande chicas que está ahí en lo que es la plaza comercial de Explanada para los que viven aquí en Pachuca. Pues ahí ir y van a encontrar muchas cosas en esa tienda chicas. Les digo, les hice como un recorrido de todo lo que puedes encontrar por si les gusta. Yo me compré, la verdad es que no encontré así mucho, mucho. Bueno, primero porque me llevaban mucho dinero también chicas. Y en segunda, porque este, pues la verdad no, así como que siento que no era algo que yo necesitara. Sí anduve checando unos cuadros porque tengo unos cuadros que quiero ponerle el marco. Pero me salían en unos cuadros, no me recuerdo si 150 de cada uno y yo necesito cuatro. Entonces, este, sí, la verdad sí. Este, ¿cómo se dice? Bueno, no me alcanzaba para traérmelos. Así que pues yo espero que para la próxima vez que vaya los pueda hoy yo traer. Nada más me traje, miren, este organizador que es para las almohadillas para desmaquillar y para los cotonetes. Pero la verdad es que yo ya tengo un organizador para cotonetes. Igual es de acrílico y es transparente. Entonces, este lo voy a ocupar para las almohadillas de maquillaje y este lo voy a ocupar para las almohadillas para desmaquillar, chicas. Entonces, este es para las esponjitas y este para las almohadillas. Esta tiene aproximadamente 20 centímetros hasta lo que es la tapita. Desde la base está la tapita y de aquí para acá, de contenido, tiene 17.5 centímetros. Y la verdad me lo traje porque así se me hizo barato porque este mismo organizador yo lo estuve viendo en Shein y creo estaba en 88 pesos y aquí lo encontré en 45 pesos. Así que pues bueno, dije, está bien, me lo traje, chicas. Eso fue lo que compré en esa tiendita, este de los chinitos. Y también me di una vueltecita a Coppel, chicas, porque quiero ir comprando como poco a poco mi decoración ahí para que se vea como que de mejor calidad. Y me traje, miren, me encontré esta, esta, este, como se dice, esta charolita, la verdad me gustó mucho. Me encantó el color y como yo le estoy metiendo como que platita y le estoy metiendo doradito a lo que es mi decoración, entonces pues me la traje por el espejo y por esto, chicas. Entonces, miren, esta es, y me salió, no me salió con mucha oferta, pero la verdad tampoco se me hizo caro. Este, el precio, miren, de la, de esta, era de, miren, de 249 y estaba con un descuento de 20 pesos, chicas, no de 30 pesos, porque me salió en 200, 219 y este pues me la traje, miren, está bien bonita la verdad. Porque yo había visto unas en Shein, igual, pero estaban en, estaban caras y aparte creo eran de plástico. No eran de, no eran así de fierro, de fierro, chicas, y eran de plástico, así que como que no, no me agradó mucho esa partecita y pues encontré esta y la verdad se me hizo muy bonita. La verdad yo siento que se va a ver muy bonita en el centro de mi comedor, miren, está bien bonita, me encantó a mí. Y pues así quiero ir poquito a poquito, chicas, ir este, pues comprando mi decoración para que mi decoración de mi casa, pues vaya siendo cada vez mejor, pero pues todavía no podemos comprarla toda de jalón, así que yo cada vez que voy a copiar me traigo una cosa y así de poquito a poquito, chicas, espero que veamos poniendo bonita lo que es nuestra casa. Pues gracias por estar aquí conmigo, chicas, espero que hayan disfrutado pues de este video y también si me das nuevo por aquí y te gusta el contenido de hogar, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana yo les estaré compartiendo, ya saben, videos nuevos de hogar, de limpieza, un poquito de todo, vlogs de mi día a día, compras, también mañana, chicas, me toca hacer mi despensa, así que también se las voy a estar grabando porque es la primera despensa del año, así que me esperé a mediados de enero, chicas, porque es donde siento que empiezan a bajar los precios y este, pues quiero ver, chicas, la verdad, porque quiero ir viendo como que quiero ir checando en qué mes podemos comprar para que la despensa nos salga un poquito más barata y este, y pues mañana ustedes me van a acompañar a hacer mi despensa. Así que gracias por estar aquí conmigo, no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima, chicas. Bye.